Eras un maestro de los trucos en Nueve Reinas y antes hablabas de convencer a la gente de la verdad de nuestra mentira, ¿no? Esto es lo que hace la magia. Vamos a ver ahora una historia de magia. Nos han dejado grabar además en WA. Vas a ver una historia de magia y tienes que tratar de adivinar cómo está hecho ese efecto. Perfecto. Luego te daremos opciones para que sea más fácil. Vale, voy a poner las gafas porque... Ponte las gafas, sí señor, y vamos a ver la historia. Videodiario, día 2. A quien puede interesar esto, unos malos misteriosos han prohibido la música. Son estos de aquí. Cuando suenan melodías, ellos aparecen. Cosas extrañas empiezan a suceder. En esta secuencia no se realizan cortes de cámara. No se utilizan trucos de posproducción. Y ningún animal ha sido maltratado. Perdonad, porque ha tenido que entrar la cartela de que en esta secuencia no se realizan cortes de cámara. No hay trucos de posproducción. Ningún animal ha sido maltratado. Y menos mal que esto ha entrado sin música. Porque como os decía, cada vez que empieza a sonar la música, aparecen estos señores misteriosos y empiezan a suceder cosas extrañas. Esto viene... ¡Mierda! ¡Esto es música! ¡Esto es música! ¡Ah! Bueno, cuando menos es desconcertante, Ricardo. Sí, desconcertante. ¿Cómo crees que está hecho? Te voy a dar tres opciones. A, el cartel vuela gracias a unos hilos de araña súper resistentes que salen de unas arañas que han estado aquí en el programa y entonces, claro, nos los han prestado, nos han hecho precio y por eso los hemos utilizado. Y además, en esos carteles que van flotando dentro, hay una tela oscura, muy oscura, hecha de un material especial que también hemos tenido en el programa y también nos lo han prestado y nos han hecho precio. Ahí dentro van escondidos los malvados, el mago se mueve y de esos compartimentos salen los personajes misteriosos. O sea, hilos y telas negras mágicas y misteriosas. Dos, un mecanismo oculto entre la mesa y las cortinas del fondo mueve el cartel para que parezca que vuela. Y para que parezcan los malos ahí apareciendo, hay dos trampillas en el suelo. Entonces, yo según voy moviendo, ellos salen de sus trampillas. ¿Cómo hayas hecho una trampilla en el otro plató? No, pero lo hemos hecho en el guá. Ahí hemos podido taladrar y romperles el suelo perfectamente. Exactamente. O C, O C, no existe la mesa, ni la alfombra, ni las trampillas, ni nada. Sino que lo que hay es una fotografía de altísima resolución que simula el fondo y todo sucede allí detrás. De ahí salen los malvados y finalmente el mago se oculta allí detrás saltando como un roedor miserable detrás del agua. Así que estas son las tres opciones. Hilos y tejido especial, mecanismo que mueve el cartel y trampillas en el suelo o foto de alta resolución y agilidad. La primera seguro que no. Bueno, yo no estaría tan seguro. No, no, las arañas, no, nosotros no. No, no, las arañas no. Es una tecnología demasiado avanzada. O la B o la C. Yo creo, me inclino por la C. La C, foto de alta resolución. Foto de alta resolución, marcamos la C. Pues vamos a ver cómo se realiza este milagroso misterio. Efectivamente es la C. Una fotografía de alta resolución recrea el fondo de la sala y detrás de esa fotografía están agazapados los esbirros del mal, David y Pablo. Cuando el mago coloca el cartel, uno de los esbirros lo sujeta con un guante especial. ¿Cómo? El cartel tiene unos imanes dentro y el guante también. Por eso se pega. El esbirro salta con el cartel y enseguida aparece. Y luego el mago recoloca el cartel y David repta por detrás de la foto y también aparece. Cuando el mago está rodeado, se tapa con el cartel y salta como una limaña cobardica detrás de la foto. Así desaparece, saltando como un miserable roedor detrás de una fotografía de alta resolución que simula el fondo de la sala. ¡Sea la fe! ¡Nos vemos! ¡Todo bien pillado! No, no, no. Hay mucho trabajo humano detrás de todo esto. Y animal. Sí, sí. Hay trabajo humano y animal. Hemos estado físico. Hemos estado ensayando, sudando y por eso ha quedado así. Muy bien, ha quedado muy bien. Gracias. Gracias.